Presentar una propuesta superadora, que la gente no sigue escuchando más de lo mismo. Estamos con la línea Chevrolet, Onyx y Prisma, dos vehículos que estamos promocionando directo de fábrica, con una entrega asegurada y adjudicada a partir de la cuota 8. Celta Classic, con los clásicos vehículos que tenemos, 5 puertas, 1.4, aire de dirección, ABS, Airbank, línea NAFTA, ambos, y con la posibilidad de agregar para esta zona, que está funcionando muy bien, la S10, doble cabina, 4x2 y 4x4, con una entrega integrando el 40% de la camioneta, el otro 60% se lo financiamos hasta en 84 cuotas, en pesos y sin interés. En aquellas personas que quieran acceder a este abanico de posibilidades que nos están presentando, cuáles son los requisitos. Mirá, es directo de fábrica, por lo tanto salteamos todo lo que es la condición de requisito de una entidad bancaria, la financiación la da la fábrica y con su DNI directamente está en condiciones de obtener el vehículo que quiere elegir. Nos acercamos a la casa, le explicamos cómo se incorpora a la propuesta, estamos con la posibilidad de darle a la gente una entrega de dinero en un solo pago o en seis pagos con tarjeta de crédito, o sea que la gente se decide y lo pueda hacer aunque le llegue de sorpresa. Entonces, bueno, eso es importante, la posibilidad de poder utilizar un plástico. Nosotros estamos en condiciones de autorizar el plástico ahí en la propiedad de la persona. Así que, bueno, queremos justamente evitarle todo tipo de inconvenientes a la gente que lo pueda decidir cuando lo vamos a visitar. ¿Hay gastos de suscripción? Hay gastos de suscripción, pero de acuerdo al vehículo y de acuerdo a la, digamos, a la ligereza con la que llame el cliente, tenemos los primeros cinco cupos bonificados todos los que son gastos de suscripción en Onix, en Prisma, en Celta y en Classic. Bueno, hablamos de una adjudicación a partir de la cuota 8, está la posibilidad. Luego la financiación, ¿pasa a una financiera, a una entidad bancaria o continúa con la cuota que ya venía? Continúa con la cuota que ya venía y la financiación sigue siendo directa de fábrica. No pasa con ningún banco ni con ninguna financiera. Bien, en este caso, si tuviésemos que decir cuál es el auto más elegido, cuál es el que más sale, bueno, en esta zona decía la F100, pero ¿hay otras? La S10 es el vehículo, digamos, más demandado acá en el interior de Córdoba y lo que está funcionando muy bien es el Prisma y el Onix, pues son dos vehículos nuevos en la línea Chevrolet, 2014 los dos, con toda la tecnología de última generación y que está reemplazando vehículos que han dado muy buen resultado como el Classic, el famoso Corsa Classic, que ustedes lo pueden ver y lo van a seguir viendo por muchos años más, y al tener una entrega adjudicada, que no es lo mismo salir sorteado o licitar, sino tener una entrega adjudicada en la cuota 8 y la gente está eligiendo esos dos vehículos. Si tenemos que hablar del Classic, ¿una cuota de cuánto? 1.200, 1.300 pesos promedio. ¿Accesible? Sí, desde ya es una cuota que va a quedar la misma erosión hoy de una inflación, te va permitiendo acceder cada vez más fácil. Es decir, es una cuota plana, donde el cliente depende de la entrega que haga cuando sale adjudicado el auto, le van a quedar las cuotas pendientes, esa cuota se va a mantener en el tiempo y puede tener alguna variación en la medida que el vehículo cambie de precio, porque es una cuota móvil, pero no va a tener una variación porque haya una financiación que tenga un costo encima de ese valor. Bueno, Gustavo, bueno, está trabajando un par de días aquí en Villa Rosario con esta excelente posibilidad de llegar al cero. Correcto, también estamos trabajando con lo que es la línea Peugeot, en el caso de la línea Peugeot estamos trabajando sobre todo con el 208, el 308 y la partner de Peugeot, con una entrega programada en la cuota número 2. En este caso, simplemente haciendo una integración en el segundo anticipo, retira el cero kilómetro y mantiene también la financiación desde fábrica de Peugeot sin pasar a una entidad bancaria. ¿También del 40%? En este caso del 40%, en el caso del 308 estaríamos hablando de cuotas de 2.200 pesos y en el caso del 207, 208, que son vehículos un poquito más económicos, estamos hablando de cuotas de 1.700 pesos. También una cuota plana que se va a mantener en el tiempo. El plazo máximo para terminar de pagar un Peugeot de esa manera son 36, 40 cuotas como mucho. Todo depende del capital que vaya a integrar. Nosotros tenemos la posibilidad de recibir el usado como parte de pago y aquella gente que por ahí está pagando un plan de ahorro por sorteo de licitación, tenemos posibilidad de tomárselo como para que acceda a este sistema donde ya se ahorra lo que es ese sistema de sorteo de licitación y si no, ir directamente a una entrega programada, de esta manera asegurarse la entrega del cero kilómetro. Bien, y son líneas muy aceptables. El 208 por la juventud, el 308 por la familia. Exactamente, estamos hablando de vehículos donde el 308 por ahí es un vehículo para gente mayor, el 208 y el 207 son vehículos más pequeños y con un público más joven y después tenemos lo que es la Partner, donde tenés la Partner Comfort, que es el furgón para el trabajo, o la Partner Patagónica con los cinco asientos y doble portón lateral que también sirve para la familia. Siempre manteniendo una cuota muy accesible y sobre todo esto, una entrega asegurada en la cuota 2, donde se acaban todos los que son las incertidumbres de cuando uno va a tener el cero kilómetro. Bueno, con el mínimo requisito entonces está la posibilidad de ingresar. Alejandro, si se quieren contactar con ustedes, van a estar en Villa de Rosario, en un lugar físico, nos dejan un número de teléfono para que puedan comunicarse con ustedes. ¿Cómo no? 0351 153 061814. Entonces nos llaman o nos mandan un mensajito de texto, nos dicen en qué localidad están y nosotros nos acercamos sin ningún problema. Vamos a estar el día de hoy, el día de mañana, en Villa de Rosario, Calchín y Aledaños atendiendo todas las demandas de este caso, de esta consulta, que es Chevrolet y Peugeot. Particularmente la idea es darle a esta zona el día de hoy y el día de mañana.